Hola amigos y amigas, cuantas veces les sucede, que al cambiar o instalar un auto en GTA, las llantas les quedan hundidas en el pavimento, y hace que la estética del juego se vea muy mal. Y para solucionarlo tenemos que instalar otro, otro y otro más, así perdemos el tiempo y cuando al final funciona, el auto que funciona correctamente, no va con nuestro gusto. Como ven yo acabo de poner este cobra, y trajo ese tedioso bug de llantas hundidas, y aunque cuando se conduce no se nota, si es notorio cuando un peatón conduce el auto y se ve horroroso, pero como siempre, les he traído la solución para que instalen el auto que instalen, eso no suceda más. Bueno, pues entonces manos a la obra, primero van a la carpeta raíz de su juego, buscan la carpeta data, y por último buscan el archivo llamado vehicles.it, lo copian y pegan en su escritorio. Luego sin una copia de seguridad de este archivo, tal vez la carguen y después tengan problemas, solo recuperan el archivo y listo. Abren el archivo y ponen elegir programa, aceptar, eligen el blog de notas, aceptar, y les quedará lo que ven en pantalla. Luego presionan control más B, y escriben el nombre del auto que desean arreglar, en mi caso será el bagaje, o bagage como ustedes le llamen. Dan en buscar siguiente y el auto aparecerá marcado de celeste, seleccionan la línea para que no se pierdan. Eso si deben ser muy cuidadosos con lo que estén haciendo, porque si modifican algo que no deben, su juego no les correrá. Luego en el penúltimo grupo de números, después del cero punto, y el número que esté, aumentamos un valor a cada uno como lo hago yo. Luego sin modificar nada más, se van a archivo y le dan a la opción guardar. Hecho esto, cierran el archivo, lo copian y lo pegan en su lugar original dentro de la carpeta data del juego. Veamos como quedó después de arreglar el problema. Si aún no les queda perfecto a la primera, solo repitan la acción aumentando un valor a la vez, y teniendo cuidado de no ganar el archivo. Como ven a mi me quedó estupendo. Bueno y eso es todo mis amigos, si les sirve, no olviden comentar, suscribirse, puntuar y compartir con sus amigos. Hasta pronto.